Y es el señor de su hogar Después del discurso que acaba de dar Raúl Discanseco, anótenlo con lapicero y papel. Después del discurso de Ricardo Márquez, del presidente de la Sociedad Nacional de Industria, anótenlo. Las ventajas, porque este humilde programa llega al Perú y el Perú está viendo a los empresarios, a los que dan trabajo para que coman sus hijos, no para que se vayan donde ustedes ya saben. Señoras, jóvenes de todo el Perú, les presento al que habló, Raúl Discanseco. Muchos nombres ilustres se han forjado a base de trabajo en la historia del Perú. Nombres que han hecho del país una nación sólida, de progreso, lucha y sobre todo de mucha inversión para bien de todos los peruanos. Con el único fin de que los más jóvenes tengan una educación de primer nivel para que en el futuro sean ellos los que lleven a nuestro país por el camino correcto del desarrollo y del crecimiento a nivel mundial. Y eso lo transmite y desea un gran empresario, distinguido político, excelente profesional y de gran aporte humano en la ayuda social para los más necesitados. Raúl Discanseco Raúl Discanseco Terry Raúl Discanseco Raúl Discanseco Raúl Discanseco Raúl Discanseco Años después y debido al éxito en el área educativa, en 1996 fundó la Universidad San Ignacio de Loyola con la consigna de llevar los más altos estándares tanto en infraestructura como en el nivel académico para el alumnado. Luego en 1998 crea la escuela de posgrado. Con toda la experiencia en el sistema educativo, en el 2005 inaugura la escuela de chef para luego abrir el restaurante Escuela Don Ignacio y en el 2007 inauguró la pastelería Di Patissier para que luego en el 2008 inaugure la primera escuela de chef peruanos en Miami. Don Ignacio Culinary Art School Hoy en día San Ignacio University En la época del gobierno militar en el Perú por los años 70, migró a Ecuador, donde pudo conocer el potencial económico de las franquicias de alimentos y entretenimientos. Es por eso que fue el primer peruano en desarrollarlo e implementarlo en el país, siendo accionista y miembro del directorio de importantes franquicias del Perú como KFC, Pizza Hut, Burger King, Chili's, Brownswick, Bowling Cosmic, Starbucks, entre otros. Con toda esa experiencia ganada y con raíces familiares en la política, pues su tío fue el expresidente de la República, Fernando Belaúnde Terry, ingresó a la política, ejerciendo la Secretaría Departamental de Lima Metropolitana de Acción Popular en los años 80. Luego en 1984 sería nombrado viceministro del Ministerio de Industria, Turismo e Integración, logrando convertirse en diputado en 1990, candidato a la Alcaldía de Lima en 1993 y candidato a la Presidencia de la República en 1995. Ya para el año 2001 llegó a convertirse en el primer vicepresidente de la República, así como también ministro de Industria y ministro de Comercio Exterior hasta el año 2003. En marzo del 2006 hasta el 2017 ejerció el cargo de cónsul honorario de la República de Filipinas en el Perú. En el 2010 recibió de la Priyadarsni Academy en la India el Priyadarsni Awards, también llamado el Nobel Indú, en reconocimiento a sus 40 años de dedicación a la lucha contra la pobreza a través de la educación y el emprendimiento. Por todos los logros obtenidos en su vida profesional, ha recibido medallas de honor de los gobiernos de Brasil, Paraguay y España. También ha sido distinguido como doctor honoris causa por la Universidad Abierta Interamericana de Buenos Aires. Hoy en día su principal objetivo es el de ayudar a millones de peruanos con la campaña Respira Perú, apoyando a diversas entidades públicas de salud para que puedan combatir el COVID-19 con plantas de oxígeno gratuitas para que así se puedan salvar vidas de compatriotas que luchan con la pandemia mundial. Prestigioso político, reconocido empresario y de gran trayectoria profesional. Él es Raúl Díez Canseco.